Muy bien, continuamos en Mundo Construcción, son las 20.17 y estamos en vivo y vamos a recibir al invitado a agradecerle su tiempo, su presencia y su viaje por estos días y a esta hora pico, desde Funes hacia Rosario, recibimos a Lucas Bavestrello que es titular de Crea Constructora. Lucas, bueno, buenas noches y gracias por este rato, ¿cómo estás? ¿todo bien? Gracias por la invitación, gracias a todo el equipo también por la invitación, la verdad que es un placer estar en este programa. Bueno, y el agradecimiento a Luis Dolce que también nos permitió contactarte y nos allanó el camino para que podamos hacerte llegar la invitación. Bueno, está full dirigiendo la casa de Funes en Rosario, ahí enfrente Plaza Pringles, en calle Córdoba, mitad de cuadra, mano derecha, entre Roca y Paraguay. Bueno, trabajando intensamente para la gestión, ¿no? En este caso de una ciudad que recién hablamos fuera del micrófono y bueno, está viviendo una especie de nuevo boom, ¿no? Y el martes en este evento donde estuvo el intendente de Rosario y contaba un poco unas chanzas y la buena onda que tiene con el intendente de Funes. Es una ciudad que se multiplicó exponencialmente, demográficamente y que en algún momento era un pueblo de 8.000 habitantes y bueno, y hoy Lucas ya están en 60.000, ¿no? Con lo que generó la pandemia, que mucha gente, bueno, es como que le hizo un clic, le hizo un clic, es como que le cayó a la ficha y bueno, ha tomado la decisión de salirse del centro o de ya no vivir en Rosario y vivir en ciudades o pueblos de cercanía. ¿Cómo sentiste vos esta situación? Siendo que vos, bueno, vos te anticipaste un poco y ya hace tiempo estás ahí. Sí, a ver, creo que esto se ve hace rato, no es de ahora. O sea, la pandemia lo agravó y la gente entendió, también por los costos, hoy vivir en una casa en Funes quizás es lo mismo que vivir en un departamento de dormitorio. Y tenés el patio, tenés el garage y tenés un poco más la seguridad que por ahí a las ciudades más chicas, ¿no? Nosotros arrancamos con la constructora, con CREA, hará cuatro años y medio. Ya veníamos construyendo, venía yo construyendo de manera privada. Le di el nombre CREA, hará unos cuatro años y medio y la verdad que para nosotros fue un boom lo que es la construcción en la zona de Funes, Roldán. Ya lo venía anticipando el tema de la expansión de los loteos en la zona. O sea, se arrancó en su momento Tierra de Sueño, las acequias, las tardes, cada vez se fue expandiendo más. Lo mismo pasó en Funes con barrios privados y barrios abiertos y obviamente lo que seguía era la construcción. Claro. Así que ahí fue donde nosotros estuvimos metidos y decidimos internarnos en Funes hace unos años y gracias a Dios, la verdad que muy bien. En estos pocos años llevamos 120 casas construidas, así que la verdad que lo veo como un logro y también creo que es un desafío hacia lo que viene, ¿no? Que ahora me parece, nosotros estamos haciendo unas 38 obras en ejecución ahora, 40 al año aproximadamente. Exactamente. Cuando venga la expansión esta que se espera post pandemia, que ya la estamos viviendo, también es prepararse un poco para poder recibir esa cantidad de gente que uno obviamente le quiere construir su hogar. Sí, ya te voy a preguntar cómo surgió, crea, pero con esto que decís me habilitás a hacer referencia un poco a la infraestructura que necesita Funes y que, bueno, se está comenzando a gestionar, ¿no? Porque, bueno, las casas y todos los desarrollos necesitan servicios y, bueno, creo que tiene que ser la inversión tan proporcional para la obra privada como para, que va de la mano la obra pública. Sí, 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 tal cual. Funes, tanto Funes como Roldán, que son ciudades donde estamos muy presentes, les falta todavía bastante infraestructura. La verdad que se está viendo muy buena gestión en Funes, en la ciudad de Funes con el Roli. Se ven bastantes obras que hacía rato que no se veía, eso hay que reconocerlo. Y, bueno, esperando también a que acompañe un poco la infraestructura privada y la pública para mejorar la ciudad, ¿no? Totalmente. Se está viendo una Funes distinta, hablo por Funes porque estamos con la oficina en Funes, también estamos muy presentes en Roldán, pero se está viendo una ciudad bastante distinta, con mucho movimiento, y eso es lindo y creo que también va a ayudar mucho al desarrollo urbano, ¿no? Bueno, ya no es más la Funes que todo el mundo conocía. Creo que el que fue el año pasado y fue este año la vio transformada completamente. Así que, bueno, estamos ahí presentes esperando también ahora con estos planes que están saliendo del gobierno, del blanqueo, que no sé, un tema que estábamos charlando con unos amigos, el tema del blanqueo que está ahora presente, creo que también va a repercutir mucho en Funes. Si bien en Rosario ayuda, pero en Funes, que es una ciudad que antes no estaba vista por los inversores, hoy me parece que va a ayudar muchísimo. Están en Presidente Perón, 1764, ex Independencia. Independencia, ex Independencia, tal cual. Ok. Bueno, ¿cuánto hace que estás en Funes y cómo fue que surgió CREA en Funes? CREA surgió, yo empecé a construir cuando hice mi primer casa, la verdad que fue un trauma hacer mi primer casa, así que cuando termino la casa me pongo a pensar que la gente no puede renegar tanto para hacer una casa, es que básicamente salió de esa necesidad mía. La verdad que fue muy estresante, muy caótico todo, entonces ahí decidí emprender con el tema de la constructora. Ya venía en el rubro inmobiliario, yo era ya gerente de una desarrolladora de lotes muy grandes de acá en la zona, el próximo paso era venderle el tema de la construcción. Claro. Y aprendiendo un poco, invirtiendo yo en principio dinero para entender cómo era el negocio, arranqué con la constructora y desde ahí en adelante ya, a ver, construcción vengo haciendo hace 8 años. Sí. Hace 4 y medio que le puse el nombre CREA, que fue cuando realmente entendí cómo era el negocio y cuáles eran los números, así que recién ahí me largué con un nombre, con una marca y empecé fuerte. Así que, mira vos, esto obedece, o sea, la inquietud se dispara porque la verdad que la pasaste mal o fue estresante y renegaste mucho para poder hacer la casa. Tal cual, fue bastante, y es lo que hoy intentamos, sacarle ese peso a la gente. Es más, ponemos un eslogan que es vos disfrutá, crea, construye. O sea, queremos que el cliente esté tranquilo de que nosotros nos estamos ocupando. Claro. Es muy estresante hacer tu casa, es bastante estresante, uno quiere estar en todos los detalles y al margen de estar en los detalles es estresante lidiar con los albañiles, con el arquitecto, con los proveedores, con todo el mundo. Entonces, nosotros intentamos darle un servicio integral para que nadie reniegue. Siempre en algo el cliente quiere estar en algún detalle, pero intentamos solucionarle lo máximo posible. Bueno, pero se encargan de eso y son especialistas. Una persona que no sea arquitecto, que no... Aún siendo arquitecto, hay que lidiar con varias cuestiones, con los oficios, con la mano de obra, con la entrega de los materiales, con el precio de compra, con los plazos de entrega. Muchísimo más que en otras épocas. El tema post-pandemia es otro tema a tratar aparte. Pero yo cuando arranqué con mi casa, mi primera casa, quise hacer lo que todo el mundo hace, ahorrarse plata, que es básicamente... Y hoy la gente, por ahorrarse un mango más, se aventura en hacer su casa contratando todos ellos y controlando todos ellos y realmente es enorme el sacrificio que hay que hacer y después podés caer en manos de cualquier persona que hace desastres y terminás gastando el doble y encima sufriendo, que fue básicamente lo que me empezó a pasar a mí. Entonces desde ahí empezamos a armar... Por eso te digo, yo empecé poniendo dinero yo, haciendo casas, perdiendo plata yo, arriesgándome hasta que le entendí el negocio, vi cómo era, conseguí la gente adecuada y ahí empezamos a trabajar. Y te costó tiempo, obviamente, entenderlo y después poder armarlo. Sí, tal cual. Tener la mano de obra calificada y la gente apta para desarrollar por ahí la estructura y el modo superandi que vos entendías era lo que había que aplicar o era lo que el mercado pedía. ¿Cómo está compuesta hoy CREA? Hoy CREA yo estoy a la cabeza como titular, después tengo un grupo de arquitectos muy bueno, el arquitecto que está a la cabeza es Bruno Semprini, le mando saludos que va a estar escuchando. Tenemos un grupo de cinco arquitectos que él está a la cabeza y está controlando constantemente. Tenemos una buena distribución en cuanto a lo que son tareas. Tenemos cuadrillas que hacen una tarea, el grueso, cuadrillas que ponen piso, cuadrillas que hacen yeso, cuadrillas que son pintores. Cada cuadrilla se especializa en un sector. No dejamos que una cuadrilla haga todo. Especialización. Sí, fue un poco más complejo al principio porque obviamente requiere mucha más mano de obra, mantenerla siempre activa, pero gracias a Dios arrancamos con muchas obras y fue un boom, hasta ahora no paramos, entonces nos dio la posibilidad de tener muchas cuadrillas especializadas. Después está Bruno de la cabeza con el equipo de arquitectura que están constantemente controlando todos los días, tenemos un arquitecto que pasa todos los días por todas las obras. Después tenemos la parte de logística, que ahí está el gerente de mi papá, que se encarga de que lleguen los materiales, también con dos chicas que están con los pedidos de materiales, y el área administrativa y el área de ventas. Del área de ventas también se desprendió Urbánica, que es la inmobiliaria que estamos abriendo ahora. En realidad ya veníamos con CREA como inmobiliaria. Ahora le pusimos un nuevo nombre para evitar conflictos con desarrolladores que piensen que nosotros estamos haciendo algún edificio. Así que estamos con Urbánica, que el mismo equipo de Urbánica también comercializa los productos de CREA, que ahí está Alan a la cabeza, Alan Quineo, que en la inmobiliaria es mi socio y es gerente comercial también del área de la constructora. Muy bien. ¿Cómo ha sido este trayecto, este tránsito de cuatro años en el mercado? Y la verdad que en Argentina es bastante complejo. Tenés que ser economista, emprendedor, abogado, un poco de todo. No solamente saber de la construcción, sino tenés que tener muy en claro la parte financiera y cómo manejarte, porque con los guaybenes que tenemos constantemente, en el 2018 decíamos, bueno, es una crisis, 2019, bueno, se agravó un poco la crisis. En el 2020 dijimos, bueno, ahora vamos a estar un poquito, a lo mejor se normaliza, vino la pandemia. Y ahora en el 2021 estamos viendo ver qué pasa. Pero bueno, siempre hay que seguir para adelante y ir previendo muchas cosas que nosotros, desde la parte financiera, creo que estamos muy bien organizados y gracias a Dios, hasta ahora estamos con bastante organización con los chicos en cuanto a lo que son acopios de materiales y demás que hoy se renega, pero muchísimo. A diferencia de otros años que eran problemas financieros, hoy hay problemas de abastecimiento. De la previsión. Claro, que es un problema que por ahí lo excede a uno, porque el tema financiero uno lo acomoda, Si aún teniendo el dinero, si no hay mercadería. La verdad que se reniega un poco con eso, pero dentro de todo, contraté dos personas más para que estén constantemente buscando en distintos lugares, distintos proveedores, materiales y supliendo la necesidad de cada obra, haciendo maravales como siempre en Argentina, pero así seguimos adelante con las obras y no paramos ninguna en ningún momento. Claro, se puede tener el dinero, pero si no podés acopiar y sin materiales no se puede construir. Y sí, sí. A ver, van apareciendo materiales, pero no lo que uno necesite, y más por la demanda de obras que tenemos nosotros. Claro, por el volumen. Si vos haces una obra, obviamente que lo vas a tener a los materiales. Para allá cuando tenés un volumen de 38 obras, como tenemos nosotros hoy en ejecución, es complejo. Bien. ¿En qué momento, ya próximo a llegar a los 5 años, en qué momento crees que se encuentra CREA? Y estamos en un momento de expansión, también de reordenamiento. Creo que con la pandemia todos nos planteamos un montón de cosas. Eso de ahí también surgió el tema de separar la inmobiliaria. Estamos con algunos proyectos, estamos también con unos proyectos grandes, armándolo y también mirando hacia el exterior. Ya tenemos la empresa constituida en Miami. Tenemos la idea de empezar también a hacer reformas allá y construcciones. Así que creo que estamos un poquito mirando hacia afuera. A ver, acá Argentina vamos a seguir siempre. Es un país que amo y no me voy a ir nunca y creo que hay que seguir apostando. Pero también Estados Unidos es una potencia que uno tiene que estar. Y muchos argentinos están mirando ir para allá. También pasaba en su momento con Punta del Este. Hoy está la frontera cerrada, creo que bajó un poco los ánimos a la inversión en Punta del Este. Que también tenemos ganas de empezar. Justo el año pasado, antes de la pandemia, estábamos por abrir una oficina en Punta del Este. Veníamos bastante avanzado y quedó todo truncado con el tema de la pandemia y el cierre de frontera. Sí. Muy bien. Bueno, desarrollan el proyecto, hacen la dirección, ejecutan la obra. Y bueno, ahora también lo comercializan a partir de Urbánica. 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 Urbánica, claro. Digamos que es toda la cadena. Esto del grupo Crea. Está todo alineado y con Urbánica vamos a estar en la comercialización de la construcción. Nosotros tenemos dos pilares en la constructora, que es la venta a inversores y la venta al consumidor final, el que se quiera hacer su casa. Somos muy fuertes en la venta a lo que es inversores. La mayoría de nuestros clientes son inversores. Entonces, como tenemos muchos inversores, construimos la casa y con Urbánica se la comercializamos y le damos prioridad a la venta del inversor. Para nosotros el inversor es sagrado, lo cuidamos más que a nadie e intentamos que si le construyo la casa, sea el primero que se le vende la casa. No poner foco en otras propiedades. Obviamente también vendemos otras cosas, pero siempre priorizando al inversor. Así que dentro de la constructora está la parte del inversor y la parte del consumidor final, que lo comercializaríamos de Urbánica hoy en día. Crea es lo mismo, pero ya lo separamos y tenemos un grupo de 10 vendedores que está a la cabeza y estamos por sumar un par de vendedores más para expandirnos un poco. Muy bien. ¿Ofrecen modelos estándar de casas o no? Tenemos modelos estándar de casas que fuimos haciendo y sabemos que funcionan. Ok. O sea, a los inversores les mostramos ideas, decimos, mirá esta casa la vendimos 10 veces, es una casa que gusta mucho. Claro. Tenemos modelos, nosotros lo hacemos a medida del cliente, pero les sugerimos. Hoy tenemos 120 casas construidas. Esto se vende, se vende rápido. Claro, mirá, esta la vendimos 10 veces, esta la vendimos 12, esta se vendió 5, esta la verdad que no funcionó porque se vendió una sola vez y no gustó demasiado. Entonces tenemos esos modelos, tenemos muchísimos proyectos y después si no lo hacemos a medida del cliente. Claro, digamos que más allá de construir hay casi hasta un asesoramiento comercial para el inversor en base a estadística. Tal cual, es lo más importante, nosotros eso es lo que priorizamos. En base a la ubicación del terreno, a la inversión a realizar por el inversor, le asesoramos qué es lo que tiene que hacer. Y es más, nos hemos quedado sin hacer obras más grandes por asesorarlo diciéndole, mirá, no funciona hacer 120 metros cuadrados en este lugar. Tenemos que hacer casas de 60, 70 metros cuadrados. Creo que también es nuestra responsabilidad como desarrollador decirle al inversor, mirá, no sacarle plata. No va a funcionar. Hagamos esto. Fijate que funciona. Cuando funciona, el inversor siempre queda. Van a volver. Todos los inversores que tenemos son inversores que vienen de hace rato y vienen haciendo la rueda. Una vez que se vende, construyen otra y ahí sí apuestan a lo mejor a dos, pero dos más chicas en el lugar que están. Porque hay mercados y mercados. Si vos metés una propiedad en un mercado que no corresponde, no la vendés más. Y queda estancada y la rentabilidad la vende hasta el tiempo. O sea, tasa igual a tiempo. Si yo la construyo y la vendo en un año, no es lo mismo que me quede parada a dos años, por más que le gane un poquito más. Entonces, eso es lo que intentamos priorizar siempre. Asesorar bien al inversor en ese sentido. Y por el otro lado, al consumir final, que hace su hogar, también lo asesoramos en base a que... La casa sea funcional, que no tenga demasiados espacios muertos. Intentamos darle el asesoramiento. Después, obviamente, el cliente lo hace a su gusto. No le ponemos revolver en la casa y le decimos, mira, tenés que hacerlo así. Pero lo asesoramos porque... Con tal de vender, las constructoras hoy te venden cualquier cosa. Te hacen un humo gigante y te lo venden. Nosotros vendemos casas funcionales. Intentamos hacer eso. Que la gente se sienta cómodo con el dinero que puso, que sea un dinero bien invertido. Muy bien. ¿Cuántos modelos de casa han hecho en estos cuatro años y cuántas hoy están en la cartera para ofrecer? La verdad que modelos, no recuerdo ahora, de las 120 y habremos hecho 40 modelos de casa aproximadamente. Hubo modelos que funcionaron muy bien y se vendieron muchísimo. O sea que digamos que la gama es diversa. Sí, tenemos muchos modelos. La gente hoy se está volcando mucho por el minimalismo. Está yendo mucho hacia el minimalismo y a nosotros también nos gusta. Así que vamos hacia eso. Pero si uno viene y quiere hacer una casa tipo chalet, estilo francés, se hace, no hay problema. Pero la mayoría va en el estilo minimalista. Hoy es un 95, 96% que hacen estilo minimalista. Es lo que está pegando muchísimo. También por una cuestión de costos, a veces un poco más económico. Claro. Porque no tiene demasiados detalles. Claro. Entonces la gente se vuelca hacia eso. Pero modelos, modelos deben ser esos aproximadamente. Unos 40, muy bien. ¿Qué es lo que buscan los arquitectos principalmente a la hora de proyectar? Más allá de esta tendencia minimalista. Y Lucas, ¿cuáles crees que son los desafíos a la hora de pensar un proyecto? Bueno, eso es lo que te comentaba un poco recién. Nosotros hacemos casas funcionales. Creo que siempre en nuestro asesoramiento hacia el cliente intentamos decirle que es funcional y que no es funcional. Entonces los arquitectos, más que nada Bruno, que es el que está siempre proyectando, intenta que la casa sea funcional, cómoda y que no tenga demasiados espacios muertos o metros cuadrados perdidos que uno le cobra hoy con lo que está el metro cuadrado en pesos. Entonces no es algo que vos digas, bueno, meto 10 metros cuadrados de más para hacer un detalle. Salvo que el cliente lo quiere y quiera hacer algo en diseño, que también lo hacemos. Si no, cada centímetro del metro tiene que estar... Vale mucho. Hoy un metro vale mucho. Entonces respetamos eso. Por eso mismo los arquitectos están concentrados en que la casa sea funcional, que no se desperdicien metros cuadrados en cualquier cosa. El metro cuadrado que está tiene que ser ganado para darle funcionalidad a la casa. Eso es lo que priorizamos nosotros a la hora de desarrollar y de pensar el proyecto. Lucas, ¿están pudiendo adoptar tecnologías innovadoras o a lo mejor desde la importación, con esta ralentización que hubo en la producción, por ahí en lo que no es industria nacional, complica un poco a lo mejor modernizar o aplicar tecnología? Mira, lo que es... Bueno, industria nacional está complicada, como decíamos, pero lo que es importación también está complicada. Es un rubro que está bastante complicado. Nos pasó con casas en barrios cerrados que hemos hecho, clientes de otro nivel económico que han pedido cosas importadas y la verdad que no han demorado demasiado. Por eso tampoco es que uno por ahí contempla o tiene en cuenta productos importados y tecnología nueva a la hora de desarrollar. Para no complicarlo. Para no complicarlo. Yo en eso siempre... Es más, cuando estuvo bien herta la frontera también no era partícipe de eso porque en cualquier momento se podía cerrar la importación y uno armaba una estructura, un negocio, un modelo en base a algo importado que sabemos cómo es Argentina, un día cambia y se cierra. Si uno lo ve en una estabilidad a largo plazo podría pensar en ya trabajar con otro tipo de productos. Lo que hemos implementado y estamos implementando y vamos en paralelo implementando al sistema que venimos trabajando nosotros es todo lo que es BIM, que está de moda, está bueno, te acelera un poco los procesos, te ayuda a calcular un poco más los materiales. Estamos ya trabajando en paralelo hasta que vayamos teniéndole bastante la mano. Eso en lo cuanto a tecnología que estamos implementando, también un par de programas nuevos que te ayudan a la cronología de la obra, cuando saber hoy hay que anticiparse mucho al pedido de materiales, ante a lo mejor con un mes, mes y medio, dos meses pedían las aberturas, o a lo mejor tenemos que pedirlas con tres, cuatro, seis meses, dependiendo del tipo de calidad de abertura, si es algo importado, algo de PVC, a veces hasta seis meses nos han demorado, entonces en base al contrato que cargamos en el programa, nos va anticipando y nos va saliendo una alerta a pedir la abertura. Entonces después nos trae demoras en las obras. Todo esto surgió después de la pandemia, no es algo que veníamos haciendo. Así que estamos en proceso de implementación. Eso te iba a preguntar, ¿cómo afectó o contribuyó también? Porque todas crisis ofrecen oportunidades y cómo ha incidido en CREA, justo ahora estamos en un año, en un año de mediados de marzo del 2020, donde se comenzó a restringir un poco todo. Y a nosotros la verdad que nos benefició bastante en varios ámbitos. Uno es el de la reorganización y repensar los procesos de antemano, que creo que nos ayudó muchísimo, nos está ayudando muchísimo. Algo que uno venía dilatando, porque las obras salían, salía todo bien, uno iba en automático y no se ponía a ver los procesos. Claro, lo urgente a veces pospone lo importante y no había tiempo. Entonces, en la pandemia nos ayudó muchísimo a capacitarnos también y a estar en medio de la cuarentena, estar conectados y reviendo procesos, que después de la cuarentena pasaron otras cosas que tuvimos que volver a reverlo. Entonces está bueno porque te hace hacer una retrospectiva en la empresa y estar viendo de mejorar los procesos constantemente. Algo que me gusta a mí hace tiempo, el tema de los procesos, estructurar, y creo que eso nos ayudó muchísimo y nos está ayudando ahora. Y también nos ayudó mucho el tema de que la gente se quiere ir de Rosario en la venta. Porque en lo que es Funes y Roldán, tuvo un boom, tiene un boom hoy con el tema también de los loteos, las urbanizaciones cerradas, nuevas que hay en Funes, se vendieron como agua, lo que son los proyectos de Rosetti que sacó nuevo, así que creo que va a tener muy buen impacto a la hora después de la construcción. Así que a nosotros nos benefició muchísimo en ese sentido. Bueno, hablamos algo con Luis Dolce, el director de la Casa de Funes en Rosario. Contanos un poco los proyectos inmobiliarios que se vienen en Funes, un paquete de inversiones y van a tener mucho trabajo. Bueno, sí, en Funes está todo lo que es de Rosetti, Vida, Vida 2, Vida Lagum, viene la gente de Casa Araujo con el emprendimiento nuevo, que ahora no recuerdo el nombre. Está Guadalic, que es también un barrio, es más, creo que hoy en estos días lo anunciaron. Que tienen todas islas, que va a estar muy bueno. También hay atrás de Aguadas. Viene un par de emprendimientos más que no sé si los puedo decir, pero yo ya los conozco. Los conozco porque estoy muy metido con la Casa de Funes. Estamos trabajando activamente, como decías, ahí con la Casa de Funes que nos dio un espacio el intendente y Luis, que está la gente de Rosetti también ahí, Rosenthal, ahí varios grandes. Y la verdad que es un placer, somos chicos al lado de ellos, pero es un placer poder estar participando activamente con todos los emprendimientos de Funes. Y se vienen cosas muy lindas en Funes que queremos estar ahí, o sea, queremos estar presente. Y me parece que en lo que es 2021 va a haber que hablar varias cosas que se vienen. Buenísimo. ¿Qué cambios consiguen un poco desde CREA de cara a esta nueva etapa de normalidad alterada, por así decirlo? ¿Qué cambios conciben desde CREA de cara a esta nueva normalidad o esta normalidad alterada que tenemos que vivir con esto que nos está pasando, como sociedad, como familia? Y nosotros nos tuvimos que amoldar bastante también al trabajo en la oficina, cambió bastante el sistema administrativo. Hoy antes era normal que un empleado administrativo llegara a las 9, se fuera a las 5. Hoy si puede trabajar desde la casa, trabajas desde tu casa. Eso nos cambió un poco también el sistema de trabajo, la dinámica. También a la hora de proyectar nos cambió la dinámica, porque hoy la gente busca esos espacios para poder estar en su casa. También se ven los edificios, el tema de tener un office, tener un lugar para que uno... Me pasa a mí, yo tengo mi nena de 5 años y... Para que pueda hacer los zooms. Claro, a veces estaba haciendo un zoom en el medio de la cuarentena y la tenía gritando, corriendo, todo atrás. Por más que uno tenga un estudio, a veces pasa. Pero hoy la gente estaba pensando antes en una cosa que, bueno, si está, está. Si no, no está. Hoy ya lo tienen en cuenta a tener una habitación más para poder tener su lugar, para poder hacer un zoom con amigos, para poder hacer un zoom con algún familiar o hacer un zoom... Hoy nadie está en el centro todavía de contagiarse. Entonces, se te contagia un pariente y por ahí querés hablar, estar tranquilo o estar aislado. También es otra... Hoy la gente está pensando en esas cosas, por eso también piensa en el verde, en poder estar en un lugar que tenga un espacio libre, al aire libre. Entonces, a la hora de proyectar y también de trabajar, creo que esta nueva normalidad nos cambió a todos. Es más, hoy lo ves, llegamos acá con barbijo, desinfectamos todo. Lo mismo no está pasando hoy en la empresa y uno tiene que estar pendiente de esos protocolos, ¿no? Lucas, ¿cómo están los precios de los materiales, de los insumos? Carísimo. ¿Están caros? A ver, ¿están caros para la clase media, para el que antes se hacía su casa y hoy realmente se le complica más? Para el que tiene ahorrado dólares está barato. Entonces, depende del punto de vista que uno lo ve. Nosotros tenemos dos segmentos. El inversor, la verdad que está haciendo una buena diferencia. Claro, para el inversor que tiene dólares es un momento propicio para construir o comprar. Y lo va a hacer, no sé si por mucho tiempo, porque está subiendo demasiado por el desabastecimiento que hay los materiales en pesos. Y el dólar está súper estancado. Claro. Empezó a subir unos pesos estos días, no más, pero había bajado bastante el viernes. Entonces, hay que ver hasta cuánto aguanta esto, porque los materiales no paran de subir. Claro. No paran. Y el dólar se frena. Y el dólar se frena, tal cual. Así que, el inversor hoy tiene una oportunidad. Y en la Argentina hoy es hoy. Tal cual. Uno vive el hoy, acá. Entonces, hoy, mañana, capaz que no sé, pero hasta mañana está bueno para invertir. Después de la semana que viene, no sé. A veces suena como hasta speech de venta para que el cliente se piense que uno lo está apurando, ¿no? Y que, y no, bueno, dame 10 días, dame... En la Argentina a veces es difícil. O sea, uno intenta, porque uno quiere vender, pero hasta el inversor a veces no lo entiende cuando uno lo explica. Yo le explicaba a clientes cuando estábamos vendiendo en 400 dólares el metro cuadrado, es hoy. O sea, invertí hoy. Muchos me hicieron caso, otros no, vamos a esperar, va a seguir bajando. Después empezaron a subir el peso, el dólar se fue. En octubre el dólar estaba, el paralelo estaba en 190 y pico. Y los materiales estaban muchísimo más baratos. Era el momento ideal. Claro. Ideal para salir a construir. A construir. Muchos se subieron a la ola, algunos quedaron. Hoy sigue siendo un momento ideal para invertir. Pero... Pero... No sé hasta cuándo. Porque siempre es bueno invertir igual en la construcción. O sea, digo las rentabilidades. Sí, sí, sí. Hablo de la rentabilidad. A ver, la rentabilidad es algo que no existe a nivel mundial, creo. En pocos lugares, en pocos países existe la rentabilidad que te deja construir una casa y venderla, como en Argentina. Claro. Que a veces tengo clientes del extranjero, de Alemania, de Estados Unidos, que se lo explicas a la rentabilidad y no lo entienden porque en Estados Unidos es normal una tasa del 8 y es alocada. Claro. Un 5, un 6. Y acá vos le explicas que le ganás un 30% en dólares a una construcción y que la vendés. Un 40 y a veces dependiendo cómo fluctúe. No lo entienden. Claro. No lo entienden. Acá hay algo raro. Claro. Algo raro pasa. Entonces, creo que hoy todavía tienen unos muy buenos márgenes los inversores para subirse a la ola de la construcción. Después, mañana, puede llegar a seguir bueno o no. Acá en la Argentina es así, es el hoy. Totalmente. Bueno, cómo analizan un poco el mercado inmobiliario con esta variable, ¿no? Con esta variable. Es difícil proyectar, ¿no? Parece que se mira a la próxima semana, al próximo mes, pero bueno, es un poco impredecible la economía. Siempre lo fue en este país. Lo que es previsible hoy en día, algunas de las cosas que son previsibles son el tema de los alquileres. Van a aumentar, no hay duda. Muchos propietarios están sacando de alquiler sus propiedades para ponerlo a la venta. También, obviamente, cuando venden en el departamento, muchos están volcando que nos pasa a nosotros a la construcción para sacarle ese plus y mantener una rentabilidad. También, obviamente... Construir y vender, construir y vender. Y también alquilar una casa temporal, que fue un boom este verano, en Funes Roldam. Los márgenes no existían. La mayoría sacó de alquiler permanente para alquilar lo temporal. Fueron muy buenos márgenes. No sé si se va a repetir el año que viene. Claro. Cuando la gente pueda volver a viajar más lejos. Todo depende de qué pase. Todo depende de qué pase. Pero eso es previsible en mediano plazo. Lo que hoy está es el mercado de la permuta. Hoy todo es permuta. O sea, no hay una liquidez constante en el mercado. Entonces, tengo este departamento y tanto. Tengo este auto y tanto. Está bueno. A mí me encanta. O sea, yo soy fanático de la permuta y de estar cambiando figuritas. Un poco gitano. Tal cual. A mí me encanta. Es más, me gusta más un negocio así que con la plata. Porque también te deja buenos márgenes. Que también a veces se lo explico al inversor. Uno toma un departamento, lo tomás un poco más bajo y después le sacás una diferencia extra. Pero hoy estamos en ese mercado. En el mercado de la permuta y creo que va a seguir por un tiempo más. Porque las propiedades en venta van a incrementar. Más que nada departamentos en la zona de Rosario. Hablo de Rosario, Buenos Aires, en todos lados. Por la retirada de los propietarios del alquiler. Muy bien. Lucas, ¿quiénes suelen ser los clientes? Y digo desde la fidelidad, ¿no? De inversores que ya forman parte de la cartera. Hablamos también de futbolistas que ganan rápidamente mucho dinero. ¿Quién sentís y crees que son los clientes de Crea en estos cuatro años que los acompañan? Bueno, muchos futbolistas nos han acompañado. Que es lo que hablábamos hoy. Algunos del país, otros del extranjero. O algunos que estuvieron en el país y después se fueron a jugar al extranjero. Ellos creo que son la base porque tuvimos muchísimos clientes de ese segmento. Después gente del campo también nos ha acompañado. Mucha gente del área rural nos ha acompañado en este tiempo. Y después mucho inversor pequeño. El inversor que llegaba a ser una casa para la venta. O muchas veces el mismo inversor era el que se estaba haciendo su casa. Y nosotros le decíamos vendela y le vas a ganar un porcentaje y te construís la casa. Muchas veces la gente quiere tener su casa, una casa de dos dormitorios, espectacular, todo y no llega. Entonces lo que le sugerimos es construirte una casa de un dormitorio y la vendemos. Y con ese dinero trabajando vas a llegar a tu casa de dos dormitorios. Entonces ese inversor pequeño que hacía una casita es nuestro, creo que es el caballito de la talla nuestro. Tal cual. Tenemos muchos de esos. Y después se le han agarrado al gustito y a lo mejor no han tenido su casa. Porque realmente hoy alquilar en dólares es muy económico. Entonces con la misma ganancia se pagaban dos, tres, cuatro años de alquiler o más. Y volvían a hacer otra casa y les sobraba dinero. El famoso rulo. Lo teníamos en un rulo del real estate. En otro tipo de rulo. Sí, ok. Tal cual. Ok. Lucas, ¿cuál es el balance que pudieron hacer del 2020? La verdad que fue un año bastante duro. En lo personal tuve, perdí a mi madre en febrero. Después arrancamos en marzo. Fue también todo un cambio en mi vida. Pero la verdad que sacando lo malo que todos sabemos de la pandemia y de las enfermedades. Y familiares que fueron quedando en el camino. Para nosotros en la empresa fue muy buena. Fue un año de aprendizaje muy bueno y también de venta muy buena. Vendimos bastante propiedades. Se proyectaba un 2020 rarísimo. No se sabía qué iba a pasar. Arrancamos prácticamente a comercializar a mitad de año. Porque en el interino uno estaba en la pandemia, estaba en contacto con clientes y demás. Pero nosotros que tenemos que ejecutar una obra, vendemos recién cuando firmamos un contrato y estamos con el cliente construyendo. Si no, es todo de palabra y hasta que nos firmamos un contrato y nos vemos y empezamos, no hay nada. Así que por ser medio año de comercialización, llegamos a tener 38 horas hoy. Que fue lo mismo que tuvimos en el 2019. Así que si hubiera sido un 2020 entero, quizás lo hubiéramos superado ampliamente. Por último Lucas, ¿cómo ha iniciado este 2021? Y bueno, ¿qué se proyecta un poco para este año? Bueno, iniciamos la verdad que muy movido. Yo a mis vendedores les decía que se preparen para enero, que se preparen para febrero. Que son meses atípicos, generalmente todo el mundo está de vacaciones. Y ya lo viví en otra época, también que cuando fue la época del corralito, en enero y febrero, la gente estuvo muy tranquila. Y cuando no se iba de vacaciones, invertía el dinero. Creo que en este enero y febrero pasó un poco eso. Mucha gente se replanteó qué hacía con el dinero y más no irse al exterior. Hoy irte a Miami, un viaje más o menos para una familia, son 20.000 o 15 o 30.000, depende del gasto que uno tenga. Hoy hacer de una casita un dormitorio, capaz que eran 30.000 dólares o menos. Entonces la gente priorizó eso, comprar un terreno, hacerse una casa de fin de semana. Y la verdad que a nosotros nos vino muy bien y arrancamos muy bien este 2021. Y tenemos muy buena expectativa también por lo que viene. Con todo esto del tema del blanqueo y un par de cosas más que están ahí en cartera. La verdad que lo proyectamos muy bien. Bueno, están en Presidente Perón 1764, ex Independencia, allí en Funes. Y el Instagram es Crea Desarrollos, así. Tal cual. ¿Está bien? Está bien. ¿Estamos ahí? ¿Estamos tomando? ¿Sí? ¿Se ve? Ok. Bueno, gracias Gerard. Bueno, Lucas, felicitarlos por el incesante crecimiento, por generar obviamente fuentes de empleo, fuentes laborales. Bueno, y esta estructura seguramente de familias que hacen de Crea, una constructora para destacar en la vecina localidad de Funes. Así que desearles un gran año, el mejor año posible dentro del contexto obviamente que sabemos que estamos viviendo. Y bueno, seguramente estaremos renovando la invitación. Tendremos todo el año para seguir charlando. Dale, gracias. Muy amable. Muchas gracias. Gracias.